Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albert Ramos, soy ingeniero en superior en telecomunicaciones y actualmente tengo siete años de experiencia en el mundo del BI, del Business Intelligence. Actualmente en mi empresa tengo el rol, estoy ejecutando el rol de Senior BI Specialist y Analytics y tengo experiencia en Power BI aproximadamente de unos cuatro años. ¿Qué es Power BI? Power BI es una herramienta de análisis empresarial que lo que nos permite es recoger, recolectar muchos datos de distintas fuentes de origen, ¿de acuerdo? Como podrían ser Excel, SQL, SAP, Oracle, cualquier tipo de fuente de datos que se te venga en mente y a partir de ahí poder coger esos datos, transformarlos, modelarlos, adecuarlos según tus necesidades para finalmente poder crear tus informes, tus reports y puedas compartirlos con otros usuarios de manera muy intuitiva y muy interactiva para que finalmente managers de empresas o personas que tengan negocios puedan obtener y ejecutar decisiones en función de estos datos que están visualizando. ¿Para qué se utiliza? Pues para lo que hemos comentado, se puede ejecutar informes basándonos en los datos que podemos tener en una empresa, podemos analizar los datos tanto a nivel agregado como al mínimo detalle, es decir, podemos empezar en un report de la manera más agregada, viendo los datos mensuales o anuales, pero podemos llegar hasta el mínimo detalle para ver el valor que tenemos para un día o para un producto en concreto. Para finalmente, repito, extraer conclusiones para futuras decisiones que puedas llegar a tener en tu negocio. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora en el curso de Open Webinars.